yo la verdad no es que lo haya querido hacer simplemente dije vamos a probarlo hacer en un pequeño dinámica para hablar con la gente y a ver si es que lo logramos la cosa es que lo he cumplido este pequeño vídeo es sólo para mostrarles que lo he cumplido y nada más así que bueno es un pequeño vídeo que no tiene nada que ver me han dicho que me pongan los lentes facha el gorro facha venga ahora sí gente los quiero mucho nada más es un pequeño vídeo es que voy a jugar algo después tal vez haga uno que otro gameplay no olviden checar la descripción por cierto se le estoy dejando algo en la descripción que quiero que lo vean si no pues yo no sé bueno gente muchas gracias por haber visto este vídeo yo he cumplido lo que he dicho lo he hecho y si no lo hubiera hecho me hubieran gritado quejado y todo pero bueno no 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 porque yo sí lo he cumplido pero dejémonos usar gorras porque no queremos decir que no te lo está ocultando y que tiene una peluca porque hay mucha gente que me dice que tengo una peluca no tengo peluca mira ven lo que no me hacen nada después estamos y por cierto en la cosa bueno la cosa es que estamos en navidad jo 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 merry christmas navidad uy qué bonito mira yo le voy a hacer navidad facha porque porque puedo bueno nada más que decirle gente una feliz navidad a todos un feliz año nuevo a todos este va a ser el último vídeo del año no voy a poder hacer más vídeos gente lo siento pero si voy a hacer en el futuro sea en 2021 y pues nada simplemente quería decirles feliz navidad y que la pasen bien gente los quiero mucho muchas gracias por todo su apoyo y nada no olviden checar descripción los quiero un montón y aquí se va el king rubio el próximo año